La historia Los persas pierden la guerra contra los griegos La caída del imperio romano occidental Caída del califato abasí La revolución rusa de 1905 Hitler, bombas nucleares, guerras mundiales Civiles, esa es nuestra historia O sea, ese es el legado Obviamente todos esos momentos deben ser recordados Con el ánimo de que no sean repetidos Cosa complicada viendo nuestra naturaleza Y como cambia tan despacio Pero no hubieron momentos reseñables Desde los inicios de nuestra civilización hasta hoy En día que se alejen del dolor y el sufrimiento Del disparo, sé que suena muy idiota, muy ñoño Yo soy así, pero aquel comienzo de la película Amélie ¿Se acuerdan? Donde imaginaba cuántas personas Habrían teniendo un orgasmo en ese mismo momento O dos copas bailaban sobre una mesa mesida por el viento Sobre un mantel, puede ser que nuestra historia Nos haga centrarnos siempre en los mismos conceptos Conquistas, peleas, territorios Y nos aleje de cosas pequeñas que juntas Conforman la historia de las personas Quizás, solo quizás, ese problema de prisma Sea una de las razones de que siempre repitamos La misma historia Y ahora, para cambiar esta historia, un fuerte aplauso para dos personas Que son Historia Viva de la Comedia en Canarias, Darío López y Quique Pérez ¿Preparados o qué? Sí, claro Darío, esta vez tú, manda la intro ahí ¿Cabecero o intro? Es lo mismo ¿Cabecero? ¡Vamos allá! Un, dos, tres, mira lo que se viene Hablando cualquier cosa no se entretiene a quien no quiere Sin cartas en la manga, esa es nuestra ley Esto es lo que hay, esto es sota, caballo y rey Bueno, pues ya estamos en nuestra mesita Para echar la timbita habitual ¿Cómo estás, Darío? Bien Con ganas de conocer cosas Me vengo con ganas de conocer cosas nuevas Es que este programa empezó como un programa de comedia Y está terminando como un programa de divulgación Así es, Arón Me gusta que hables del temita Porque uno no termina de aprender hasta que muere Si uno siempre es un aprendiz de la historia Qué bonito Es que estás ya Estás haciendo una práctica Ya con eso aprendí algo nuevo Bueno, hoy la vira es la historia La historia La historia ¿Vale? Hacemos la primera ronda como siempre Preguntas a nuestros expertos Inventarse los rollos o no en saberlo O hacer como que se lo saben Darío, empezamos contigo como siempre Canarias en la historia de la humanidad ¿Qué importancia histórica han tenido las islas canarias? Pues fíjate Esto Podríamos empezar Qué bonito que digas Pues fíjate Con una autoridad Claro Porque yo estoy Con una vergüenza Yo me convenzo de mi rollo El tema es el siguiente Yo he estado investigando Y esto no es una cosa menor Esto es una cosa de importancia Que es que encontré La gente está ahora Todo el mundo pareando con las redes Y encontrando Y compartiendo las cosas que pasan Pero es que hay una red Histórica Se llama la Twitteroteca Esto no lo sabía ¿No? A él le tranqué Twitteroteca, eso es real Twitteroteca Real En la Twitteroteca Entras y encuentras Twitter reales De personajes históricos Que tuitearon en su momento Y tú no lo sabías Ah, mi hijo ¿Te das cuenta? No lo voy a inventar Pero queda Pero Y tengo varios tweets De personajes históricos Y su relación con Canarias Y vieron Han habido varios Uno de ellos Evidentemente Lo ponemos aquí Esto lo tuiteó Cristóbal Colón El 28 de agosto De 1492 Dijo Paradita en la Gomera Un poco de almogrote Y pa' las indias Nombra hermanos pinzones Arroba hermanos pinzones Esta noche La guamampi en Alajero Espero que no canten La demarejada Por el bar Hashtag buena pinta Buena pinta Buena pinta Buena niña Y buena Y buena santa maría Y buena santa maría Esto fue real ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo más Tengo más Mira Esto fue William Shakespeare William Shakespeare El 23 de julio de 1595 Dice ¿Las cosas como son? Comparado con el mal vacía seco De Canarias El vino de aquí Es aguas hierro Hashtag Yo también soy medio vinagre ¿Saben qué? No me falta No me falta Es triste Es triste Que Shakespeare Solo tenía 14 retuits ¿Sabes? Sí, sí, sí Todavía no era muy popular No era muy influencer Todavía Luego vamos con Darwin Y esto no sé si lo saben Darwin Lo saben que A ver quién lo sabe El vino Él estuvo ¿En Canarias? Él estuvo No lo dejaron bajar del barco ¿En serio? Estuvo en el muelle En Tenerife A ver si va a estar ahí En la plataforma Somos expertos en Canarias No, miren Los Beatles no lo dejan tocar Que es como del cerebro empresarial Darwin no baja del barco Darwin no baja del barco Y venía además En su viaje Que fue el viaje Que terminó En la isla de Pascua Y donde hizo Todas sus investigaciones Que el colega Hubiese bajado aquí Y a lo mejor La petaba aquí Pero bueno Dice Y tuiteó en ese momento El 7 de enero Las fichas son claves 7 de enero del 26 Exacto Pasó la noche En el barco Me quedo con las ganas De conocer La fauna de las Islas Canarias Una viejita a la plancha No se le niega a nadie Ardo en cólera Ay mi cabeza Esto es claro Porque él Porque él entendía Entendía que Que estaban enfermos de cólera Y por eso no lo bajaron Y vamos con la última Ah vale Pero era real Era real Y creían Yo no sé Creo que no llegó a tener la cólera Pero entendían que tenía cólera Y dice Confinado ahí dentro Estaba de moda Estaba de moda Y Agatha Christie Que vino al puerto de la Cruz El 6 de mayo de 1927 Dice Venirte 15 días a Tenerife A escribir una novela Y terminar por escribir un cuento Que te coincidan las romerías Del Rerejo y La Rotava Es lo que tiene Hasta chiquito tenderete ¿No? Primera pregunta La Twitteroteca existe Y pueden entrar Y ven más Más historias de este tipo Vale, genial Muy buena, tío Muy bien Te digo que hoy vas a aprender cosas No, no, no Quique, vamos contigo ¿Cuál es el acontecimiento histórico Más importante del planeta? ¿Lo tienes o te dejo pensar un rato? No, no, no Lo estoy pensando Lo estoy valorando Porque es difícil Es complicado Yo Hombre, mucha gente dice Que es el fuego El descubrimiento del fuego No, pero acontecimiento histórico Bueno, es un acontecimiento Bueno, cuando descubrieron el fuego Es el acontecimiento Exactamente Cuando descubrieron el fuego Puede ser una Pero yo creo que realmente El acontecimiento histórico Es cuando se inventó El váter El retrete Pero ya el de roca ¿No? El agujero en el suelo El que ya te suciona la caquita De hecho está considerado Como uno de los inventos De la historia Con más trascendencia La gente dice No, el wifi Internet El vapor El retrete Con trascendencia intestinal Básicamente Claro El retrete El retrete Es un elemento Que nosotros lo tenemos ahí Como algo Banal Pero el que inventó El retrete se lo mandó Porque el tío Tiene que hacer Primero el experimento Cuidado Hasta ese momento Estaban haciéndolo en cubos O en agujeros ¿No? Y de repente el tío dice Coño, yo le meto agua Por debajo Y succiona Y el tío Tuvo que hacerlo La primera vez ¿Y tienes el dato De cuando fue aquí? Eso fue En el 93 En 1993 Porque tendría que haber Alcantarillado 1893 En el 93 fue seguro Lo que no sabe El numerito anterior Claro Entonces A mí lo que me sorprende Es el tipo Cómo se la juega Para hacer Para hacer el rollo Se tuvo que marchar La cisterna La cisterna El invento de la cisterna Es lo que te mola Porque el bater Está inventado de alguna manera Y el agujero La letrina La letrina La letrina Lo que es el retrete Está inventado Lo que inventa el tío Es el sistema El bater Como lo conocemos Pero ¿Qué sistema Estás tú La cisterna Pero no hay ninguna Suscción de agua En el que pase Nada extraño ahí ¿Por qué no? No ¿Qué es lo que pasa? Es la teoría De los vasos comunicantes ¿No? Los vasos comunicantes De toda la vida El que sabe Un poco de fontanería Hermano Porque cuando vayas a Japón Vas a flipar Claro Es que encima Los japoneses Lo han reinventado Yo fui una vez a Japón Y volví por el retrete Nada más Bueno, sí Que no hace falta Ni que tengas ganas Es real Es real Es real Es real ¿Qué pasa? Que ellos tienen una habitación Solo para hacer caca Independiente del resto de las cosas Claro Para dar lavar Los dientes al lado Es lo que opinan ellos Y están muy bien opinados Tienen una base Y bueno Todos los hemos visto Los batters de los japoneses Es una Playstation ¿Pero eso es todos los batters? Todos los batters ¿Todo? El del metro y todo Es más sencillo El de los hoteles está mejor El de las casas y tal Pero tienes ahí tú Hay dos botoncitos Uno de un hombre Y uno de una mujer ¿Qué hacemos todos? A ver cómo te da la mujer Y te da Te da donde ¿Sabes qué te digo? Claro Vas por una dirección Qué rico Muchacho Yo iba como 10 veces al baño Al día Yo voy al baño un rato Yo he hecho el día ahí Y regular la temperatura Me cojo el portal Yo voy a trabajar Ahí uno Trabajando Y yo Ahora te la voy a ir Venga Y contestándome El siguiente de la oficina Está bien Buenísimo eso Bueno pues yo Para concluir Yo creo que el momento histórico Más importante del planeta Es el invento del bate Muy bien Perfecto Gracias Quique Te la mandaste ahí Vamos con una pregunta igual Si hablamos de historia Para Aarón Tú tienes datos Muy interesantes Acerca de datos históricos De eventos Que han ocurrido en la historia Lo comentabas antes En la intro Muchos de ellos bélicos Ilústranos Sí Yo he apuntado Aarón Calla Yo busqué en Google Me gustan mucho los datos curiosos En otros programas Hemos también vertido aquí Datos curiosos De otros temas Y tengo apuntado por ejemplo aquí La guerra más larga de la historia ¿Cuánto creen que duró? La guerra más larga Hombre Es que Yo lo sé Lo sé Lo sé Vas a flipar Duró Te voy a dar el dato Mira a la cámara 335 años Es que se lo dije Antes del Camerín Yo lo miré yo también Miramos lo mismo Ah, vale, vale Te iba a decir que yo A mí me suena lo de la guerra De los 100 años Sí Pero con esos nombres Pero una guerra de 300 años Es que el dato más gordo No es eso Mira qué rencor ahí ¿No? ¿Qué guerra fue? Supera los rollos Entre Países Bajos Y la isla de Sili ¿En serio? Pero desde Una isla Una isla Desde 1651 Hasta 1986 Pero lo grande de esta guerra Es que no hubo víctima Eran los trupes De Star Wars Disparando Disparaban más Pero también te digo Mira que hay rencor ahí Hombre, 300 años Claro Y hay guerra Y educación también Claro, te iba a decir Si no hay víctimas Guerra A lo mejor todavía están Pero a lo mejor ya Yo creo que esa es la típica Que las familias que no se hablan Ya no se acuerdan por qué ¿Sabes? Porque estamos peleando No sé Mi abuela estaba peleada Sí, sí Todas las madres y abuelas Están peleadas con alguien Y después está la guerra más corta De la historia Que duró ¿Cuánto piensas tú Que duró la guerra más corta? De la historia Dos días 45 minutos 45 minutos Fue la guerra Anglo-Sanzibariana ¿Vale? Reino Unido Y Zanzibar 27 de agosto de 1986 A mí Yo soy un soldado Me dice Pero párate Viene el barro Y dice Párate, hay guerra Y yo en lo que me he visto Se acabó la guerra Eso yo le llamo Trifulca de toda la vida Sí, sí, sí Claro, 45 minutos De una reyerta Eso es una pelea No, pero no fue eso No me toques No te he tocado Chulo, que eres un chulo Y luego a los 45 minutos Te quiero un montón Eres mi hermano Cuando dice Dile pa'lante por Dios Dile pa'lante por Dios Es segunda temporada Y tenemos invitados Nada detrás del famoso Traemos gente así Claro, claro Al TBS Yo no me toque No te he tocado ¿Vale? Después tengo por ahí Una mujer llamada Violeta Yesop Sobrevivió al hundimiento Del Titanic Y del Britannic Después de Se subió a otro barco Se subió a otro barco La nota Alfred Olsen No la dejan entrar Y se subió pa'lá ¿Vale? En serio ¿Y qué fue después? Después del Titanic Sí, sí La nota sobrevivió Y sí Voy a coger otro A ver si Claro, esa mujer Quería ir pa'lá Quería ir pa'lá Claro, claro Tiene sentido La tía era gafe No, era gafe para los demás Porque ella sobrevivió a los dos Claro, claro Era la José Vélez La José Vélez de la época ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Britannic? De Britannic Sí De la misma empresa También cogían los nombres Titanic, Britannic Sí, sí Tampoco riego Después la última que tengo aquí Es que Hitler Fue el objetivo De más de 40 atentados Y escapó siempre Pues esto está como Para juntarse con la del barco Tenía un demonio de la guarda Pues por ahí son los datos curiosos No, me parece muy bien Miramos las mismas páginas Para informarnos Por eso nos trabajamos en esto Entonces nosotros hacemos Una recopilación Y miramos las cosas Por separado Por nuestras casas Y miramos las mismas páginas Claro, yo ya tiro pa'lante Digo, ya Quique viva esta Pero es que yo hago lo mismo Entonces yo miro las primeras Mira todas las primeras Y yo las últimas Venga, va Pues nada, vamos con Quique Ahora, segunda ronda Ya preguntas más personales Segunda ronda Te ganas la vida contando historias Pero son historias O son leyendas Oh, qué bonito Qué bonita, eh Qué bonita Antes no me dieron ningún garrafo Hombre, serán leyendas Cuando yo fallezca No, leyendas me refiero A que sí son falsas Ah, creía que sí A los conceptos de historia Como algo verdadero Incontrastable Y leyendas como algo Son verdaderas Son verdaderas Pero exageradas Exagerado de verdadero Quieres decir Exagerado de verdadero No, que yo le pongo un poco de salsita Tú a todos le pones salsa Que te conozco A li, oli, a todos Nacen Nacen de historias reales Casi todos Yo siempre he dicho Que yo no me sé inventar un chiste Yo no sé inventarme un chiste Y me dicen No, inventate un chiste No sé Ahí tengo compañeros Que son ingeniosos Que son capaces De coger un garbanzo Y decir Un chiste de garbanzo Yo no sé capaz Me hacen preguntas Los medios de comunicación Además hacen preguntas Como si yo fuera inteligente Como si yo fuera Sí, sí Me dicen ¿De dónde nace? ¿Cómo creas tu monólogo? ¿Cómo haces para...? ¿De qué perspectiva Afrontas tú el humor? Digo Yo voy al bar Me chucuata O sea Esa es la idea Es decir Son reales Pero Se convierten en leyendas Cuando yo le meto Un poquito de sazón Batería de reggaetón Muy bien Y vamos contigo Darío ¿Qué momento has vivido Y has pensado? Esto es histórico Sí Mira Yo recuerdo Una vez me fui de acampada A Fuerteventura ¿Qué te río de eso? Pues es que ya va Acampada a Fuerteventura ¿Ya te descojona? ¿Ya es histórico ya? No, todavía no Va a pasar algo importante Estábamos en la acampada Era un acampada organizada Y había dentro de las cosas que había Había ¿Hay acampadas que no son organizadas? No Hay muchas que no son Se te acaba la gasolina Y te quedas ahí Tú sabes que hay muchas que no son organizadas Esto estaba organizado mínimamente Y había actividades que hacer Y entre las actividades Lenguaje Chorradas Cosas de hacer ejercicio No me apetecía Lenguajes de signos No sé qué Y había uno que me encantó Y lo hice Y me lo pasé Impresionante Era un curso de conducción de camello El animal Sí, sí Lo encima de Ayosa Y fuimos al curso de conducción de camello Y flipé Me lo pasé guapísimo Pero tenía teórico Sí, claro No, no Tenía teórico Tenía teórico Mira, el caballero que nos lo dio Había ejercido en el frente polisario Tenía la familia allá Y en ese momento le llamaron Que me acuerdo que me quedé flipando Y dice Mira, que apareció tu primo Y él se puso todo tan contento y tal Y nos contó Y dice No, es que mi primo estaba perdido En medio de la historia del desierto aquello allá En Sahara En Sahara Y es difícil Y a veces aparece Y a veces aparece tarde Quiere decir que ya no está vivo Pero lo que hay que hacer cuando eso Es dejarte dormir encima del camello Para llevar tu metabolismo al mínimo Y el cabillo va donde hay agua El animal conoce Pero en Fuerteventura tampoco No, en Fuerteventura no hay tantos pasos Te lo contaban como si te pasara en el desierto Ok, ok Y yo histórico, ¿por qué? Porque me gustó la experiencia Y porque el chico salió vivo De lo que le contaron en ese momento Después otro momento histórico Eso no Eso es una cosa que a mí me gustó Esa era una mierda Esa era una mierda No, no Claro, yo decía No tiene más Yo pensaba que iba a caer en un meteorito Sí, sí, decía Pero va a terminar aquí Sí, ya terminó Es un tranque No, pero tú Para mí fue un momento histórico Pero tú te montaste el cabello al final Yo lo Sí, y lo llevé también ¿Y te hiciste el dormido? ¡Fuch! ¡Fuch! No, no ¿Cómo era, cómo era? ¡Fuch! 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 El que te está viendo a alguien que lleve camellos Aunque sea... En Lanzarote somos especialistas Ah, pues tú lo tienes que saber En Lanzarote somos exportadores ¿De camellos? Sí, sí Pero de animales Sí, sí De... Tenemos una fábrica de pibes poco a poco Que le vamos dando ahí droguitas al principio Y van manejando drogas Al principio pequeñitas La casito Son grandes Son unos grandes camellos Los echan fuera Y los exportamos a La Paterna Mira, y otro momento histórico es Que te lo comentaba el otro día, Aarón Y que quería compartirlo Que fue un viaje que yo hice a Barcelona Solo Solo a ver a mi hermana Que estaba estudiando en Barcelona Todo empieza con una cosa muy normal No, no tiene más Es una chorrada Pero lo que pasa es que yo iba en el avión Claro, yo no sé en qué año sería eso Pero estaba de moda la Game Boy Como la que me regaló Aarón Es bastante probable que fuera el 93 Puede ser el 93 fácil Y yo estaba enviciado en el Tetris Pero enviciado de horas a horas Aquello, bueno Tú sabes, ¿no? Y estaba en el avión Y las horas que llegué yo en el avión para allá Que me cuadró Que batía el Tetris ¡Bomba! Terminaste el Tetris Terminé el Tetris Lo puedo explicar técnicamente Pero sí, lo terminé el Tetris Porque igual no me crees El Tetris no se acaba nunca Porque hace líneas, líneas, líneas Hasta el infinito ¿Y qué pasa cuando te acabas? Hay una banda de músicos rusos Que te pegan No, pero es verdad, ¿eh? Es real Una banda de músicos rusos Que te salen y te pegan el temazo No, es que entren por la puerta No, es que entren por la puerta Con el avión para dentro La banda de San Petersburgo En ese momento yo va a todo el juego Y digo, este es un momento histórico, brutal Porque yo no sé Yo le había dedicado mi vida a eso Claro, claro Y entonces, pero claro Yo no había ni móvil Ni le podía hacer una foto Ni nadie podía saber Y salir corriendo Mira, a mí me están diciendo Por el pinganillo Y es verdad que me lo dijo mi padre Que cuando él sacaba el Tetris Le salía A mí me acaban de decir Un cohete volando Y me dijo mi padre Como una nave Así que será lo mismo A mí no me salió nada Hashtag ¿Cómo termina el Tetris? Venga, búsquenlo Ser, ser, ser Ser, ser Ser, ser Ser, ser Sotegallo y Rey ¿Cómo termina el Tetris? Pónganla A lo mejor tenía una versión más No sé Más rusa Más nacionalista Termino nada más con eso Que lo que me pasó ahí Es que claro Como yo necesitaba contárselo a alguien Y no tenía la posibilidad De contárselo a nadie Al lado mío Había una señora Una chica Que yo digo Se lo digo Entonces Claro, claro Yo necesitaba que quedara Constancia de alguna manera Entonces Yo llego Y igual a él le gusta el Tetris Y se flipa conmigo aquí Los dos flipando Bailando ruso Y digo Esa fue su mujer después No, podría haber sido ella O no quiso ella Y le digo Le digo Mira, perdona Solamente una cosa Que es que acabo de batir el Tetris No me dijo ni mu Y se mira para el otro lado Y dice Ah, vale No, no, no Digo, mira Me cayó mal Porque digo No te costaba nada Aunque tú no sepas lo que Dice Ah, qué bien Y ya está Podría haber sido ese El primer Un follow de la historia Sí Te dejó de seguir Y se te dejó de seguir Ni me seguía Ni pensó en seguir Pero real Muy bien Esa está bien Te devolvemos el armanzo Muy bien Un aplauso para Darío Aarón Pero te voy a hacer una preguntita Yo, Andi Dime A mi cámara ¿Qué cosas has vivido tú? Ni te las has leído, ¿no, cabrón? No, es que la revisé Por eso hay alguna cosa Que se me perdía ¿Qué cosas has vivido tú Que te dijeran Yo, esto es parte de la historia Estoy siendo parte ahora de la historia ¿No? Es bonita esa sensación ¿No te ha pasado? Sí, sí ¿No te ha pasado ese momento Que dices Esto, esto Está pasando Estoy aquí, ¿no? Pues no mucho Nada Hombre, la dichosa pandemia Sabes que va a ser una cosa Que saldrá en los libros de historia Ah, sí, sí Somos parte de la historia con eso Sí Preferiría no haberla vivido Pero bueno Pero ya podríamos decirle A nuestros nietos Ya podríamos decirle A nuestros nietos Ya, tú no viviste una pandemia Yo lo voy a exagerar a muerte La pandemia si pasé hambre yo Yo lo voy a exagerar a muerte Claro, claro Lo voy a exagerar en plan Ya, yo sobreviví No se sabe como Te voy a meter zombies y todo Los zombies por fuera Y también yo qué sé El mundial de fútbol Es que tampoco tenemos cosas Mucho más importantes Da hasta vergüenza Los momentos históricos Pero el mundial de fútbol Yo lo viví La final en Extremadura El día que conocí a mi suegro Bueno Imagínate De los nervios me tomé ¿Sabes cuando de los nervios Las cervezas de repente se desaparecen? Ah, no Bueno, perdona No está bien Porque tus suegres son argentinos Argentinos Ah, sí Y todos estaban viendo El partido por mí Tengo No, pero si son argentinos Le gusta el fútbol Mi mujer tiene una tía Que tiene 100, 200 años por ahí Los argentinos son hiper longevos Toda la familia es súper mayor Y ni ve, ni oye, ni nada Y ella estaba enamorada de Pedrito Y ella era la única que estaba conmigo Ah, ¿con qué? O sea, eh Nene, ¿jugas Pedrito? Decía todo el rato Y yo sí Le señalaba a Sergio Ramos Y claro, yo llevaba Cinco o seis mil cervezas Ya en la final Y me acuerdo que una de las familias dijo Te ha aburrido el partido Y yo la miré en plan ¿Cómo va a ser aburrido? Y en el gol Yo me quedé solo ahí ¿En serio, tío? Claro, yo me levanté Y me dije Y cuando miro Están todos así Esa fue la primera vez Que yo los vi La segunda vez que yo los vi Perdón Porque la primera Fue que vinieron aquí a Tenerife Y me fueron a ver a actuar Y es la única actuación Que yo puedo decir Que me he comido Un fracaso absoluto Absoluto Habían seis personas Y yo actuaba Del telonero de Juan Aroca De la Paramount Comedy Y las seis personas Habían venido de verme a mí Y eran Estuve a 45 minutos De silencio del público Y mi suegro En plan Mirando A su hija Diciendo esto El futuro Viendo el futuro Qué futuro, cariño También estuve Dándole perra Dándole perra Toma dinero Por si acaso Y ahora estoy aquí En autonómico También estuve En las dos ligas Del Madrid Estoy hablando de fútbol Porque no se me ocurren Más cosas No, espérate Lo de la Liga del Madrid Es bomba Estuve en el estadio Además Lo siento Pero yo soy del Tenerife Y del Barça Siempre eliges un equipo Para vivir la alegría Siempre con un equipito Que le pasen cosas Pero desde pequeño Elegí el Barça Y hasta ahora Y yo, claro Del Barça Del Tenerife En el estadio Quitando la Liga del Madrid Yo salí en los vídeos Que hice un periódico No me acuerdo cuál fue Salgo yo con un colega Las vallas de los niños Así gritando a la butragueño Llora, llora Llora, butragueño Porque butragueño Es un federal Pero he perdido la Liga Claro Butragueño es una persona Hablando de butragueño Hablando de butragueño Bueno, fíjate Y ya terminamos Porque después hablamos A la deporte Dentro de dos semanas Butragueño Y Guillermo Amor Son la misma persona ¿Cómo? ¿Quién? A ver, perdón Repite Butragueño Y Guillermo Amor El de Barcelona ¿Cómo van a ser De esas personas Unos rubios Los otros morenos Pero son iguales De si eso ¿Tú has visto un vídeo ¿Has visto un vídeo De Guillermo Amor Hablando inglés? No Cuando acabe el programa Veanlo, por favor Guillermo Amor Inglés, ponga De nada 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 ¿Qué tiene de malo eso? No, no es que no haya Entrado en la discoteca No pasa nada Pero era como Que yo he sido ¿Sabes? Como todo correcto Me parece Lo que diga Fuerectino Es un ruido Que me espabila Un poco Revélate Otro momento histórico Que puede Que todos nos acordamos Donde estábamos Es las Torres Gemelas Es verdad Es verdad Cierto Pero ahí no fui parte No, no Pero bueno Fui contemporáneo Bueno, pero estaba como espectador Y sabía que No, así Los huevitos aquí Estábamos todos Sí, algo va a pasar Yo me acuerdo que estábamos en casa Y lo que dijo Y estaba con mi padre y tal Y cuando vio esto Dice mi padre Dice Nosotros tenemos la huertita Y es muy Es mucha sabiduría Ahí encerrada Yo de primera no lo entendí Digo Que va a ser la huerta ahora Digo Tranquilo Darío Ya prenderá Pues nada Vamos a dejar aquí Esta parte de expertos Y vamos con la siguiente sección Que es el burro Vamos para allá Vamos Bueno pues el burro Ya saben Programa tras programa Darío Atesora Momentos que pasarán a la historia De los periódicos O no De las islas Que contengan alguna burrada Y hoy Que nos traes Relativo a la historia Hoy no es de No es local No es de las islas Pero Les cuento Estamos hablando de datos históricos interesantes Y yo estaba hablando de Estaba buscando por aquí Discursos para la historia ¿Vale? Qué bonito Entonces hay unos discursos Que son impresionantes Y sobre todo hay luego frases Que se traen de esos discursos ¿No? Por ejemplo El gobierno del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo Eso es de Abraham Lincoln Ah buenísimo Te imagino en el público Te la mandaste Otro que dijo No tengo nada que ofrecer Sino sangre Lágrimas Y sudar Es un líder político Winston Churchill Al de la Churchill no era una Una marca de Yola De Yola no O de aletas De surf y tal Churchill Churchill te la mandaste Bien No preguntes Lo que tu país Puede hacer por ti Pregunta lo que tú puedes hacer Por tu país De Kennedy Se la mandó también Sí Y luego tenemos Viva el vino Pepe Benavent Este es Mariano Rajoy Bueno Entonces Pero la noticia que traigo Es en relación con esto Porque claro Tú Cuando te enfrentas A un discurso Tienes que Y sobre todo Si tienes Alguien que te esté escuchando Porque si estás tú solo En el baño Vale En Japón A mí me acordás eso En Japón Dime Tené una ideona Y estoy solo Pero guárdala Ahora tienes redes sociales Para soltarla Sí es verdad Pero Ahora me voy a ir Y digo Va Me la mandé aquí El rey nadie Es como yo con el Tetri Igual Imagínate El de al lado Te dice Chiquito Tranquil Pues mira La noticia esta es real Dice Mira Un alcalde Plagia un discurso De la película De Alien Independence Day Para celebrar La independencia de Argentina Pero esto es actual Porque está con mascarilla Esto es actual Esto es del Bueno Hace un par de meses En julio 9 de julio Sí porque tiene mascarilla El nota Pero Le comprueba El detalle es Que el nota Claro Y estaba relacionado También con todo el tema De la pandemia Y tal Porque dice Sobreviviremos Sobreviviremos Mantendremos aquí La unidad Al final Declaramos nuestra independencia Todo el rollo ¿Qué hace? No sé si Está el vídeo Dice bien los dos discursos Toda la vez Y el nota Literal Bueno Lo copió Y digo también Lo de bienvenido a la tierra Que dice Will Smith Pues a mí me parece bien En este caso Hombre El contenido Es lo que Él dice No hay otra palabra mejor Para decir lo que yo quiero decir Y digo Pues lo cojo esto Ya pero estaría Aquí hay un fragmento De lo que copió Dice Tal vez sea el destino Que hoy 9 de julio Cambió al 4 Una fecha tan especial Sea tiempo de luchar Una vez más Por la libertad A mí mi presidente me dice Eso yo Yo me peleo Es el alcalde A lo mejor estamos celebrando La fiesta de Cristo Hombre Hubiera estado guapo Hubiera estado guapo Que el tío Hubiera estado guapo Que el tío Al final del discurso Hubiera dicho Esto no es mío O sea que se la manda Bien, cámaras Y ustedes han tenido Alguna vez Ahí yo Le damos un giro A la sección El burro Y digo Ya estamos cambiando Momentos épicos De discursos épicos Históricos Que ustedes hayan tenido De recibirlo No, de darlo Ah, de darlo yo Que tú ya te has subido Y digas Es mi momento Tengo que hacer el discurso Tú tenías uno Que el otro día Nombraste ¿Cuál? En la boda De este hombre Ah, verdad Pero no lo contamos ¿Sí? No, contaste el discurso No Yo creo que contaste Lo de Bueno, el discurso Tiene mucho que contar Dijiste que subiste Que no te esperaba subir Claro, yo no sabía Que iba a subir En la boda de Quique En la boda de Quique Yo no sabía Que tenía que participar Y entonces en la boda Estaba la gente Bien De bien Cuidado Que está la familia La gente de bien Era la familia Ah, vale Y detrás estábamos Ah, vale Y detrás estábamos Los gamberros Detrás estábamos Aristides Moreno Dani Galero Yo, Víctor De Uruguara Estaba con la cervecita Ya desde las 5 Por la mañana ¿Sabes? Del día anterior Claro El cumple de Quique Y claro De repente estoy ahí Y dice La que les estaba casando Y dice Y ahora Aaron Gómez Va a decir Unas preciosas palabras Y yo no le había dicho nada Y yo te Pero tú se lo habías dicho A la que organiza Digo Hablaron Y ha sido el monólogo Más complicado Peor que el de mi suegro Fue este Tenía que ver a Aaron Tenía que ver a Aaron Aguantándose No decir burrada Lo veía en la cara Con plan Juanlo Quique Es buena gente Tú sabes el monólogo Ese de Manolo Vieira Que habla del borracho Que por la mañana A las 11 de la mañana Que va disimulando Puede ser adiós Y la madre mirándome así Tú bonita la voz Y mi madre Andrés mira Bueno pues ya está Entonces el burro de hoy Pues vamos a la siguiente sección Vamos a echarnos un mentiroso Bueno vamos a echarnos un mentiroso Yo lo vuelvo a explicar Es mi trabajo Vale Un dato Feaciente Histórico Más que nunca O del que sabemos De qué trata Y nosotros le damos una vueltita Aquí como podamos ¿Vale? Contamos una mentira Sí Y como hablamos de mentira Yo cogí y digo Estamos hablando de historia Vamos también a hablar de mitología Que es la otra parte Si la historia se basa En hechos contrastados Y verdadera la mitología Es una serie de leyendas Que pueden mezclar Una semilla de verdad Mezclada con mitos y fábulas No tenemos prácticamente Lo que es mitología Yo creo que en Canarias no hay Tenemos dioses y tal Más teología No sé Hay una discusión Entonces estábamos En el coche Los guanches tenían sus cosas Pero no había Yo qué sé Un Hércules No había No, no, no Había un guanche que dijera No levantó Levantó el Teide Vamos a hablar Vamos a intentar Fabular Nunca mejor dicho Sobre posible mitología en Canarias Por ejemplo En vez de una medusa Que sale ahí ¿No? En la mitología Sí Un aguaviva Ah, bueno En la cara Por ejemplo Que tiene que Te sarpullas todo Tienes que hacer pipí Después Claro, te tienes que mear en la cara Mear en la cara Eso está raro Eso está contraindicado Totalmente Así acabo tu boda Está contraindicado Si le explico a una medusa Sí, es verdad que no sirve No, no, no Es más Está contraindicado Si usted si quiere Mea encima Hágalo por gusto Con libertad Depende de la acidez de la orina En teoría, ¿no? Bueno, eso tampoco Va a caerle aquí No, va a caer 20 médicos Yo El matiz de Llevamos varios programas ya Y estamos hablando siempre De Los bereberes Y los guanches Pero no está de más Puntualizar que guanches Es el nombre aceptado Generalizado Para todos Pero que en cada isla Lo llamamos de una manera diferente Que es un detalle ¿Cómo se llamaban los tuyos? Los míos eran los majos ¿Los majos? Eso es, ¿qué? Porque majos tú, ¿no? Sí, ¿no? Un poco peninsular Los majos Lanzarote se llamaba Titero y Gacat Repite eso Pero un poquito más despacio Titero y Gacat ¿Eso qué es? El nombre que tenía Lanzarote Los guanches Así le llamaban ellos Cuidado Cuidado Eso es un dato interesante Titero y Mira la cámara Yo sé la cámara En rojo Aquí Titero y Gacat Cuidado Cultura de Gacat Titero y Gacat ¿Cómo es? Titero y Gacat Así se llamaba Lanzarote En la época Así se llamaba Lanzarote Así se llamaba Lanzarote Ah, pensé que eran los guanches De Lanzarote No, no Así se llamaba Lanzarote De hecho hay un barrio Que sigue conservando el nombre Que es Titeroy Y viene de este Titero y Gacat Le faltó a la otra parte Vamos a meter mitología ahí Sí, mitología yo creo Que si tú dices Que si la medusa Sería agua viva Pues en esa misma línea Pues entonces El dios de los mares ¿No? Sí Que sería Poseidón O Neptuno Y podría ser el Salitre El Salitre El Salitre El ensalitrado O el mar de Fondum Un mar de Fondum Bueno, mira Es que te arrastra ¿No? Mar de Fondum El rebosito Ahí viene el rebosito Y por ejemplo La otra Sí, la diosa Del amor Y es Venus ¿No? Afrodita ¿Aquí cómo se diría? La calentón Aquí sería Eloisa Rueda a fuego Podría ser Rueda a fuego Ya estamos fuera autonómica Entonces ya vamos Si no nos habían echado hasta ahora Ahora es el momento de echarnos Gracias A ver si os quiero dar último programa El dios del vi Con piropo Sí Afrodita Venus Eso es bonito Lo que pasa es que Tú hiciste la calentorra Y se te fue ya No, pero No, no Yo decía la diosa del amor No, no No mezcle el consenso Tú hiciste la calentorra Y tú hiciste Eloisa detrás Entonces ahí donde está No, otra Ahí está el conflicto No, no Yo di la campanada con Eloisa Que las peores campanas de la historia Pues el mío es el año que nos dio Y yo, joder Yo Eloisa la quiero mucho De ellos, Eloisa Las primeras campanadas Fueron las primeras campanadas Que el chico tenía más pecho que Eloisa Que era yo La... Entonces ¿Qué dice yo? Terminamos de romper Si estamos fuera, estamos fuera ya Para que los... Vamos a andar ya a la casa Mira otro El dios del vino Ah El Baco Baco Ese... ¿Aquí cómo se llamaría el tío Baco? Paco Paco, de verdad El vinagre, diría, ¿no? Paco el vinagre Paco el vinagre Bueno, la leyenda mitológica de Canarias De toda la vida Es la de San Borondón La isla de San Borondón Sí, bueno, no sé si tanto es mitológica Es una leyenda Es una leyenda Bueno, yo... Que dice que es una ballena que vaga entre... Entre las islas Entre Telerife y la Telerife Para mí ni una cosa ni otra Yo me lo creo eso, ¿eh? De ahí deberías, ¿no? Dice también que es la sombra del Teide Sí, sí, pero yo creo que igual hay algo ahí Hay gente que dice que es la antena del Wi-Fi del Fredors Tiene un buen traducto ahí Y por eso no funciona Pues se va, vuelve Bueno, pues queda esta mitología Yo sí le voy a proponer a la gente en casa Si quieren generar ideas Porque esto va para tweets, ¿verdad? Mitología Canaria ¿Sabes? S-C-R Mitología Canaria Mitología No, la historia Que es el del programa de hoy Vale, vámonos a echar la última sección del programa Que es la que más nos gusta Que es que deberíamos hacer todo esto ya Sí, sí ¿Qué te juega? Vamos para allá ¿Qué te juega? Vamos a ver Vamos para allá Vamos a jugarnos los garbanzos que hemos ganado Que hoy tú te las mandabas Están dos ¿Ya directamente? Eso vemos ya Yo nada más que tengo dos No sé por qué Si yo he estado muy bien hoy Vale, mi pregunta es En la antigua Roma ¿Cuál era el castigo por matar a tu padre? En la antigua Roma Ya han apostado, ¿no? Les digo las opciones A-Cadena perpetua en el calabozo B-A la cruz Colgarlo en la cruz C-Tirarlo al mar en un saco junto a un perro, un gallo y una víbora O D-No te castigaban Te decían chache Te encendiste a hablar las cosas Falta fundamento totalmente Tú eres mano, hermano ¿Las repito rápido o las tienes? Las tengo Pero la gallina, la víbora y la... Claro, es que esa es la más curiosa Al mar Los pobres animales tampoco habían hecho nada Porque ellos no escapaban ahí A la moda era tu perro Un perro, una gallina y una víbora Con un saco y para el mar En lo que conseguían todo eso Pasaban un par de años Un par de años de vida que te daban Uf, pues yo Me pico la A La A Cadena perpetua en el calabozo Y yo voy a decir la C La de la gallina y la... Correcto Es que es tan extraño Un aplauso para aquí Que se lleva los dos Tirarlo al mar en un saco Porque al volví esto era bastante usual La habías visto En Google No, esa no la había visto Pero Aron, esta sí la va a saber Porque miramos las mismas páginas No, pero esta no la va a saber Tú te has perdido ya Hablemos de la historia de Canarias Las islas fueron descubiertas Por primera vez Por el explorador cartaginés Anón el Navegante Bonito nombre tenía Anón Se dedicaba a eso Anón el Navegante Anón En su periplus Anón El nombre hindú no es ese No lo sé Anón de Aguani No te suena En su periplus En su periplus El periplo que le llaman Que fue su primer viaje De circunvalación africano En el año 570 a.C. Interesante Canarias 570 a.C. El nota las vio ¿Con qué nombre? Pensaba que eran otras Y dijo Ah, no No te puedo quitar una No, no Bueno, sí, quítame ¿Con qué nombre bautizaron Los romanos A la isla de La Palma? Los romanos Los romanos A. Junonia Bueno, apuesten Sí Uno Uno Si dice Palmetum A. Junonia B. Pluvialia C. Hombreón D. Mandarria Eso te la da Mandarria Te la mandaste tú Mira, fíjate Voy a Fíjate El dato que te voy a aportar Junonia Era la Gomera Te quedaste el loco Papá ¿Y por cuál votas? Yo No la sé Pero sé que Junonia Era la Gomera Pero voto por la B Pluvialia Yo también voy a decir Pluvialia Porque yo bebe mucho Cómo le duele que la aceptemos Le duele Pluvialia Era Lanzarote Lanzarote Y La Palma era Hombreón O eso Hombreón Como lo llamaron ellos Nibaria Tenerife Canaria Gran Canaria Planacia Fuerteventuria Capraria La Gomera Junonia Era el Hierro Junonia El Hierro Cuidado Es interesante A mí no me sonaba Ninguno de los nombres Es interesante Que lo que estamos aprendiendo Nibaria 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 Yo tengo una novia Que se llama Nibaria ¿En serio? Sí, sí, sí Qué bonito nombre ¿Verdad? Y Canaria Yo voy a llamar Pluvialia Capraria Eso es caprino Es curioso que no sea más popular ¿No? Sí, sí Es verdad Susparciendo los nombres De las islas Romanos Sí, porque yo creo Que nos hemos centrado Mucho en solamente La conquista hispánica Sí, pues sí Corren la pregunta Que vamos Vamos con ella Vamos con ritmitos Ha habido durante toda la vida Historias que hemos creído Que son ciertas Y no es real Es decir Lo de una mentira Ya mil veces Se convierte en verdad Y a veces históricamente Eso queda ahí Y tenemos una conciencia De algo que no es cierto Entonces ¿Cuál de estas creencias Erróneas Es la buena? Es decir Todas estas creencias Que yo le voy a poner aquí Supuestamente son erróneas Pero una sola Es verdad Es verdad Venga Apostamos Sí Yo te voy con todo Tres Para recuperarme Tres All in A Ah, que nos pusimos la fanfara No, no, da igual Cleopatra no era egipcia En realidad era griega Cuidado B Einstein Pudo ser presidente De Alemania Pero se negó C Que viene por ahí Lo tuyo La mujer en la que está Inspirada la película Titanic No sobrevivió A tan naufragio Y D Alexis Trujillo Hizo un cameo En una película De Steven Seagal Yo voy a decir la A La A Cleopatra era griega ¿Apostaron? ¿No apostaron? Sí, sí, sí Tres y tres Yo Más fuerte Y la segunda era La B era Einstein pudo ser presidente De Alemania Pero se negó También puede ser eso Bueno, vamos con la B Para ser diferente ahí La B, Darío Pues efectivamente Es la A Cleopatra Qué fuerte, ¿eh? ¿Cleopatra no es egipcio? ¿Tú sabías eso? No, no, no Es que flipé con eso Flipé Esta pregunta la puse solamente Por la curiosidad de Cleopatra Que es un mundo de egipcio ¿Veis o de Cleopatra? Pues sí Era de... De allí, del barrio de... Era de allí de fuera Vino de fuera De mi cono De Orinoco De Orinoco Oye, pues nos ha quedado muy bonito El programa es muy cultural Yo creo que en la siguiente temporada Debería ser un programa cultural De divulgación Debería estar subvencionado Por el Ministerio de Cultura Sí, por varios ministerios ¿Y qué hemos aprendido hoy, Darío? Pues ya hemos aprendido que... Ah, que la gente de antes tenía Twitter Y tú no lo sabías Estaba escondido Correcto Que los romanos estuvieron aquí Antes que los visigodos Sí, también hemos aprendido Que si hubiera mitología en Canarias Sería muy interesante Y que sin duda nosotros Seguramente no estamos haciendo historia Pero por lo menos Esperamos estar haciendo Un momentito, un instante Y que hoy es nuestro último programa Pedir perdón Así que ha sido un placer Estar con ustedes Toda esta temporada Y les esperamos en el siguiente En otro canal En otro canal Gracias Hasta la próxima Sota Caballo y Rey Ahora ¡Ceramos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!